Queridos hermanos, con la más cordial de las bienvenidas, les recibimos en la Casa de Dios, aceptando el llamado de Jesús a participar en su banquete, en el que celebramos a la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. En un decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del 24 de marzo de 2018, se comunicó la decisión del Papa Francisco de incluir en el calendario universal la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, para el lunes después de Pentecostés. Como miembros de esta Santa Iglesia, hijos todos de la Virgen María, nos alegramos con ella e iniciamos nuestra celebración con el Padre Víctor Torres Cisneros de la Parroquia San Luis Gonzaga en Río Piedra. La Noticia La Farmía Saída del Cielo, la Madre de Dios Ella es la modelo de mi inspiración En el mano mío, sigamos reegros Alabando a Dios, de todo bonito Alaba al Señor, un don don María, serás que te llena de paz y alegría. Alaba al Señor, un don don María, serás que te llena de paz y alegría. Bendice a tu Dios, un don don María, serás que te llena de paz y alegría. Un esco alabanza, ala de María, serás que te llena de paz y alegría. Alaba al Señor, un don don María, serás que te llena de paz y alegría. Alaba al Señor, un don don María, serás que te llena de paz y alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta misa de la séptima semana del tiempo ordinario. Y como dijo la munición de entrada, estamos celebrando la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Y con ello inauguramos, por lo tanto, este tiempo ordinario con el lunes, después de Pentecostés, en ese decreto que el Papa Francisco realizó en el año 2018. Y queremos unirnos a este misterio de salvación, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor de piedad. Señor, 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 Señor de piedad. Cristo, 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 Cristo de piedad. Cristo, Cristo, Cristo te empiega, Señor, Señor, Señor te empiega, Señor, Señor, Señor te empiega. Oremos Oh Dios, Padre de misericordia Cuyo unigénito clavado en la cruz Proclamó a la bienaventurada Virgen María, su madre Como madre también nuestra Concédenos por su cooperación amorosa Que tu iglesia, cada día más fecunda Se llene de gozo por la santidad de sus hijos Y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El relato del Génesis Que escucharemos hoy como primera lectura Es un intento de establecer la relación Entre la madre de la humanidad Y la madre de la iglesia Escuchemos atentos Lectura del libro del Génesis Después que Adán comió del árbol El Señor llamó al hombre ¿Dónde estás? Él contestó Oí tu ruido en el jardín Me dio miedo Porque estaba desnudo Y me escondí El Señor le replicó ¿Quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió La mujer que me diste como compañera Me ofreció del fruto y comí El Señor dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió La serpiente me engañó y comí El Señor Dios dijo a la serpiente Por haber hecho esto Serás maldita entre todo el ganado Y todas las fieras del campo Te arrastrarás sobre el diente Y comerás polvo toda tu vida Establezco hostilidades entre ti y la mujer Entre tu estirpe y la suya Ella te herirá en la cabeza Cuando tú la hieras en el salón El hombre llamó a su mujer Eva Por ser la madre de todos los que viven Palabra de Dios Y alabamos Señor ¡Gracias! 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 Él ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacob Te preguntan glorioso para ti Ciudad de Dios Que preguntan glorioso para ti Ciudad de Dios Se dirá de Sion uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona lo ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas las fuentes están en ti. Ciudad de Dios Al bajar del monte de la transfiguración, Jesús realiza un milagro. Con el que nos muestra su poder sobre el mal y nos llama a tener mucha fe y oración. Aleluya. 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 Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Pero los soldados le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es falzado de vida. Gracias por tu palabra que es falzado de amor. Gracias por tu palabra que es falzado de vida. Gracias por tu palabra que es falzado de amor. Bienvenidos hermanos a esta misa que nos introduce al tiempo ordinario ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Y la iglesia ha querido darnos esta memoria obligatoria decretada por su santidad El Papa Francisco con el decreto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos Del 24 de marzo de 2018 como hemos escuchado en la munición de entrada Y después ya de la cuaresma, la semana santa, la pascua, la ascensión del Señor Y luego ayer Pentecostés he movido con gran júbilo esta llegada del Espíritu Santo En los corazones de nosotros Para luego a partir de esta séptima semana del tiempo ordinario Iniciar un largo recorrido hasta la semana 34 Donde finalizará este tiempo ordinario Acompañado de qué? De las manos de María Madre de la iglesia Tal como lo propone la memoria obligatoria del día de hoy Y con la ayuda del Espíritu Santo Y la intercesión de María Santísima Que el Señor nos ayude para poder desentrañar Los misterios que encierran estos versículos y capítulos De Génesis y del Evangelio de Juan Porque ambos hablan de dos mujeres Ambos hablan de dos hombres Muy distintos unos del otro Y pedimos la intercesión de El auxilio de Dios para este momento Y dicho de esta manera porque son misterios que son difíciles de explicar Y no difíciles de entender Sino de explicar Porque en la primera lectura Capítulo 3 de Génesis Que es una de las propuestas de lectura Porque la otra propuesta de lectura Que se nos presenta Podría ser de hecho de los apóstoles Capítulo 1 Pero en este caso Vemos la caída del hombre Y la mujer Ante ese primer pecado Pecado lleno de soberbia Y lleno también De Hostilidad Contra la misma vida ¿Por qué? Porque Nuestros primeros padres querían competir Con Dios Querían ser como Dios Y esa fue la argucia Que Promovió El maligno En los corazones De nuestros primeros padres Adán y Eva El Pretender ser como Dios Y esto ha sido Toda la historia de la humanidad Desde la época primitiva Hasta nuestros tiempos Competir contra Dios Y el hombre tuvo que elegir Entre ser feliz O ser obediente Porque si soy obediente Es ser obediente A la voluntad de Dios Y creer que esto Me va a ayudar a mí Para ser feliz Pero la gran mentira del enemigo Es que Si tú obedeces a Dios Tú no serás feliz Por lo tanto Escuchamos En los discursos Presentes Ese tema Del Apoderamiento Del hombre Y de la mujer Este discurso De los derechos Derecho de las minorías Derecho de esto Y de los otros Si tú te metes conmigo Te voy a denunciar La amenaza El miedo Estos discursos De individualismo De protagonismo De autoafirmaciones De declaraciones Yo declaro Que en este momento Tal y tal cosa Sin Dios Estas autoafirmaciones De declaraciones De ser feliz De que tú puedes De que tú lo vas a lograr Son autosugestiones Que el mundo moderno Y como el mundo de antes Nos han querido meter Respira profundo Entra en tu mente Entra ahí Respira Tú vas a ser feliz La verdad está dentro de ti Sé fiel a ti Y hemos escuchado Estos postulados De muchos filósofos Ateos Sé fiel a ti Y la gente Busca ser fiel a ellos Pero ¿Cómo ser fiel A uno mismo siempre? Cuando dentro de uno mismo Siendo honesto Y congruente Uno descubra tantas Tantas Hipocresías Y tantas Falsedades Y doblece En uno mismo Para decir que Sé fiel a uno Uno trata de ser Auténtico Y trata de ser Genuino En todas sus cosas Pero siempre 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 Yo no conozco Esa persona todavía Ni lo puedo decir De mí mismo Porque uno se quiebra Ante muchas cosas Uno no siempre es Fiel A uno mismo Uno se quiebra Y eso fue lo que pasó Con Adán y Eva Se quebraron Ante la seducción Del mal Y entró el pecado Al mundo Y ese pecado Produjo una separación Inmensamente Grande Profunda Entre Dios Y su creación Un abismo Un abismo tan grande Que nos separó Que nos hizo sentirnos Desnudos Es decir Vulnerables Es decir Descubiertos Como algo Que Que me da vergüenza Que me culpabiliza Porque cuando uno Es descubierto En su pillería Uno se siente Como desnudo Descubierto Sin argumentos Y eso es lo que pasa Entre el pecado Y Dios No hay argumentos Que valgas Que valga la pena Ni justificaciones Que uno pueda decir Y claro También La desnudez Nos lleva A nosotros A de A A A A A A A los demás Como cuando Pilato también Se limpió las manos Yo Me limpio las manos De esto Que está pasando Allá ustedes Esto es cuestión De los judíos Adán También se excusaba Se quería limpiar Las manos No reconoció También Que él falló Y ha sido Toda La 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 lucha Eh De género Desde el principio Hasta el día de hoy El pecado Trae ruptura División Quiebra Pero en el plan De Dios Había siempre Esa intención Suya De nunca Abandonarnos Cerró O si El paraíso Del pecado Se lo cerró Al acceso Al ser humano Porque dentro del paraíso Quedó la serpiente A este paraíso No vas a entrar Pero siempre intentamos Entrar a ese paraíso Del engaño Del bienestar Del poder De la riqueza De los placeres Prohibidos Y digo Placeres prohibidos Porque Hay placeres Que son lícitos Y el ser humano Ha querido siempre Como Reconquistar Otra vez El paraíso Perdido Con guerras Con imperios Con Con temas Que nos alejan De Dios Y de la vida Y en la lectura De De Juan Lectura Propuesta También por la iglesia Encontramos Una nueva creación Un nuevo orden Que todo lo demás Tenía que morir Para nacer Un nuevo orden El nuevo orden De la redención Por Cristo Y ahí El domingo De ayer Que era Pentecostés La iglesia Nace Victoriosa Por la efusión Del Espíritu Santo Y durante toda la Pascua Hemos escuchado Como esa iglesia Naciente Primitiva Del primer siglo Con los apóstoles Con los demás discípulos Como Bernabé Como Otros Que fueron predicadores Timoteo Tito Toda esa gente Que fueron Discípulos de Pablo Fueron creciendo Anunciando El querigma El anuncio De la redención Esta iglesia Que estaba llena De fortalecida Y vigorosa Con el poder Del Espíritu Santo Con Pentecostés Y vemos a estos hombres Totalmente distinto De lo que ellos eran Al principio Pues esta misma fuerza Que los apóstoles Tuvieron En Pentecostés Junto con María 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 la quiere También acompañar Con cada uno De nosotros En este recorrido Que tenemos Porque si se dan cuenta Ustedes que han sido Buenos lectores Y buenos Buenos oyentes Que yo les decía Que teníamos que leer ¿Verdad? Completamente Hechos de los apóstoles La primera carta de Juan Y el evangelio de Juan Que posiblemente Muchos de ustedes Lo hicieron Y cumplieron Con esas asignaciones Hechos de los apóstoles Termina Donde Pablo Está encarcelado Y está escribiendo Y mandando mensajes De aliento A sus comunidades No termina Con la muerte De Pablo Y termina Como No terminando Porque Hechos de los apóstoles No terminó Hechos de los apóstoles Continúa Con cada uno De nosotros Contigo Y conmigo Seguimos escribiendo Nuevos capítulos De la iglesia El capítulo De tu matrimonio El capítulo De tu historia El capítulo De nuestras comunidades El capítulo De todos estos hermanos Que cantan aquí En el canal 13 Seguimos escribiendo Nuevos capítulos De Hechos No de los apóstoles Porque los apóstoles Fue una época Concreta Al principio De la iglesia Y ya son 12 Y no hay más apóstoles Y no hay más apóstoles No Fueron 12 Y ahí terminó El número El último de ellos Fue Matías Que celebrábamos La semana pasada Por el reemplazo Que hubo con Judas Iscariote Y ahora somos nosotros Nuevos discípulos Del Señor Seguidores de Cristo Ollentes Proclamadores Ministros Etcétera Que estamos ahora Siendo acompañados Por la mano De María Santísima ¿Por qué? Porque hoy Hemos escuchado Como Jesús Le dice a su madre Madre Es ahí tu hijo Ese hijo Que eres tú Y que soy yo Y luego Hijo Es ahí tu madre Tenemos que hacer En tanto posible Acoger a María En nuestro caminar No podemos caminar Como católicos Creyentes Al estilo de Jesús Y como Jesús Sin ser de María Y dice la lectura Que en ese momento El apóstol La acogió En su casa Tenemos que acoger A María En nuestra casa En nuestro corazón En nuestros afectos En nuestra memoria En nuestras vidas Siendo apostolados Acoger a María También como madre nuestra Madre que nos acompaña Y mientras que hacía Esta meditación De las lecturas En mi lección divina Correspondientemente Me preguntaba ¿Por qué Dios No Permitió No permitió Que todos los demás Hombres y mujeres Hubiéramos nacido Sin pecado original Porque si lo hizo Con María 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 Que fue concebida Por sus padres Que eran pecadores Santa Ana Y San Joaquín Por un acto De amor Lícito De esposos María María fue concebida María fue concebida Pero de una manera Sobrenatural De una manera De gracia Añadida Sin pecado original Y yo me preguntaba Pero si pudo hacer eso Con María ¿Por qué no lo hizo Conmigo Y por qué no lo hizo Con todo el mundo? ¿A qué se debe eso? Tenía que entenderlo Y lo único Que yo pude descubrir Como algo Que me aclarara Un poco Esta pregunta Es que Todo La La inmaculada Concepción De María Está en función De la redención De Cristo Es decir Dios pudo habernos Creado A todos A todos Recrearnos Recrearnos Sin pecado original Pero no hubiera podido Ocurrir La redención Porque Cristo Tenía que venir De María Santísima Como Inmaculada Concepción Porque en ella No podía haber pecado Para que Desde Cristo Cristo Llegar a la redención Al mundo entero Con la Pasión Muerte Y resurrección Es decir La inmaculada Concepción De María Solo es En gracia A Jesús Y gracias A Jesús Y gracias A María También por su Inmaculada Concepción Que Dios Le concedió Y por su Sí Inmaculado Nosotros fuimos Salvados De ese Abismo Universal Enorme Inmenso Que el hombre Había creado Por oposición A Dios Y ese abismo Tú y yo Lo hemos aumentado Lo hemos Acrescentado En cada pecado En cada negación De Dios Contra el hermano Contra uno mismo Contra los Propios Principios Hemos aumentado Hemos aumentado Ese abismo De dolor Entre Dios Y nosotros Así que Tuvo que llegar Alguien De nuestra Condición humana Pero que al mismo Sea Al mismo tiempo Tenga el tamaño De Dios Hombre y Dios Verdadero Y eso fue lo que Jesús Dio por nosotros Nos salvó De algo Que era Imposible Redimir Por nosotros Mismos Por más Inmaculada Que fuéramos Estamos Realmente Convencidos De que Cristo Redimió Al mundo Entero Y te redimió A ti Y no solamente Desde la cruz Su pasión Muerte Y resurrección Sino que nos dio Antes de su último Suspiro Nos dio El mayor De los regalos Su madre Santísima Es ahí Hijo Madre Es ahí Tu hijo Porque fue la primera Eh Primera Frase Madre Es ahí Tu hijo Es decir María Nos reconoce Como madre Hijo Es ahí Tu madre Y nosotros En segundo plano Reconocemos a María Como madre nuestra María nos reconoce A todos nosotros Como sus hijos Sus hijos Pero no todos Sus hijos La reconocen a ella Como su verdadera madre Que este día De la María Madre De la iglesia Nos ayude A caminar Paso a paso Pasito a pasito Con María Este camino Del tiempo Ordinario Porque después Nos quedan Varios domingos Donde vamos a celebrar Como una Pospascua La Santísima Tenidad Luego el Corpus Christi Cuerpo y Sangre Del Señor Celebraremos En los próximos Domingos Que pases un día Lleno del amor De Dios Como María Todo por Jesús Y para Jesús Con la alegría De saber Que tenemos Una madre común Que intercede Por todos Y cada uno De nosotros Pidamos al Padre Celestial Por nuestras necesidades Y las del mundo Entero Y decimos Por intercesión De nuestra madre María Santísima Escúchanos Señor Por intercesión De nuestra madre María Santísima Escúchanos Señor Por la paz en el mundo Para que María Reina de la paz Interceda por el Ceso de las guerras Y tanta violencia Que afecta Al mundo entero Oremos Por la intercesión De nuestra madre María Santísima Escúchanos Señor Por todas las madres Cuyos hijos Han fallecido O desaparecido Para que encuentren En María Madre de Dios Y madre de la iglesia El modelo A seguir En los momentos De dolor Oremos Por la intercesión De nuestra madre María Santísima Escúchanos Señor Por todos nosotros Para que como Juan Acojamos a María Santísima En nuestros hogares Y le abramos un espacio Y le abramos un espacio especial En nuestro corazón Oremos Por la intercesión De María Santísima Escúchanos Señor Por la salud De sacerdotes Diáconos Elisa Burgos Familia Colmenares Sonia Sonia Eis Alejandra Alejandra Ocasio Ana De Jesús Castillo Carmela Y María Reyes Carmin Candelaria Salvador Egea Rina Silva Antonio Antonio Maldonado Wilfredo Figueroa Juan Padilla Eligio Prado Agueda Ruiz Feliz Montelara Alberto L. Moraza Javier Gutiérrez Carmen Torres Santiago Ramos Difuntos de la familia Morales Y Andrea A. Rodríguez Rogué Oremos Por intercesión De la madre María Santísima Escúchanos Señor Por el cumpleaños De María De los Ángeles Vega Por el encuentro Matrimonial Mundial Ante la llegada Del equipo Internacional Para que el Espíritu Santo Les ayude En su proceso De discernimiento Y por nuestros Amigos y amigas De Teleoro Cuyas intenciones Y peticiones Han sido colocadas Junto al Sagrario Oremos Por la intercesión De la madre Santísima Escúchanos Señor Padre de bondad Y misericordia Acogen las oraciones Que con fe Te hemos presentado Y atienden Todas aquellas Súplicas Que han quedado En lo más íntimo Del corazón De cada uno De nosotros Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Junto a ti María Paz Paz Me transparente Y en amén De paz Padre 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 Gracias Madre mía Por llevarnos A Jesús Haznos Paz Unirte Tan sencillos Como tú Gracias Madre mía Por abrir Tu corazón Porque nos Porque nos Concreas Y nos Das Tu amor Madre 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 Oren hermanos Para que este sacrificio mío y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación que nos inflame en el amor de la Virgen María Madre de la Iglesia y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la redención por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Es bueno cantar tu nombre, tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos Por Jesucristo tu Hijo En esta celebración de la bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia Ella como humilde sierva Escuchó tu palabra Y la conservó en su corazón Admirablemente unida al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles en la plegaria Mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Te entonamos nuestro canto Y proclamamos tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual con iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia a los partidos y los dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor Dios y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, señores, tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el papá Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio. Su obispo auxiliar Tomás Godrés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo iba a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen el Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. La adopción de ser hijo también de María se hace también contemplando a Cristo desde la cruz. Es un gran misterio porque es ahí donde se engendra esta nueva realidad para nosotros que nos vincula al misterio de la redención. Porque del costado de Cristo salió agua y sangre una vez que ya Él había muerto. Y nos une de una manera muy especial a María desde la cruz. Entonces acerquémonos por lo tanto a este misterio de amor, reconociendo humildemente ese amor que ella nos tiene a cada uno de nosotros desde la cruz de su Hijo. Y juntos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, háganse tu voluntad en la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense el saludo de paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Amén. 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 En mi pecho, eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de mar, en un poco de vino. En mi pecho, eres tú, oh principio, en mi manantia de la vida, eres tú, Dios, de Dios, luz, de luz, verdadero. Eres tú, la palabra de Dios, oh eterna palabra de Dios, eres tú, mi Señor y Dios, mi alimento. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de mar, en un poco de vino. ¡Cuánto amor al tracer entre él te valía la virgen! ¡Cuánto amor al querer comparte tu victoria! Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de mar, en un poco de vino. ¡Cuánto amor al tracer entre él te valía la virgen! ¡Cuánto amor al tracer entre nosotros, nuestro origen de ser inmaculados como María! Es decir, en María está todo lo que Dios soñó para el hombre, de una manera anticipada, la redención anticipada en María. ¿En función de quién? Del mismo Jesús. Todo lo que ocurrió en María ocurrirá en nosotros. Ya en ella están todas las promesas de Dios Padre, están cumplidas en María. Ahora sí, el bautismo, cuando nosotros nos confesamos, se nos devuelve a nosotros esa nueva creación. Somos inmaculados, limpios de todo pecado. Así como dice el Salmo, hemos nacido de María, de Montesión. Bien, hermanos, que esta memoria obligatoria que hemos cerrado el día de hoy nos ayude en este caminar del tiempo ordinario. Amén. Oremos. Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen, anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la efusión del Espíritu, por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias al Ministro de Música por acompañarnos al día de hoy. Y gracias a ustedes, asistentes, hermanos de distintas comunidades de fe. Gracias. Amén. Adiós, reina del cielo, Madre del Salvador, hoy siempre está adorada de mi sincero amor. De tu divino rostro, la belleza al llegar, permíteme que vuelva, tus plantas a besar. Adiós.